¡Oh! ¿Qué tal amigos? Una vez más en esta sección, ¡globoflexia! Y hoy les vamos a enseñar a hacer un chupón, ¿verdad Paulina? Sí. Sí, un chupón para eso. Sí, ocupamos globos del número 9. ¿Cuáles son los del 9? Este. Y globos del número 270. Van a usar 2. Bueno, pues comenzamos a hacer el chupón. Primero vamos a inflar el globo del número 9 totalmente infladito. ¡Ay! ¡Vamos a inflarlo! Más o menos de este tamaño. Lo amarramos. ¡Chacharay! ¡Lararay! ¡Lararay! ¡Detérmelo Paulina! Y ahora globos del número 270. Estos están más duros de inflar. Para eso pueden ayudarse de la bombita. Bueno, pues lo vamos a inflar aproximadamente un 80%. Inflamos uno. ¡Lararay! 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 ¡Ahí está el 80%. Lo vamos a amarrar. ¡Lararay! 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 A ver, Paulina, detérmelo. Y ahora vamos a semplar el otro. Un poquito menos, más o menos un 50% a la mitad. ¡Chachará, chachará! ¡Ya está bien fácil! Y los pueden usar para decorar en las fiestas. O regalárselo a un hermanito pequeño. ¡Ay, está más o menos a la mitad! Lo amarramos. Y ahora sí, nada más hay que unirlo bien fácil. Fíjense bien cómo. ¡Cuídame el blanco! Ahora el más grande, lo vamos a amarrar de sus dos puntas. Lo agarramos y lo amarramos solamente. Muy bien amarradito para que no se vaya a zafar. Una vez que lo tenemos amarrado, lo vamos a unir al globo número 9. Que viene siendo este. Lo vamos a unir por aquí. Le damos vuelta. Y le amarramos. Parece que ya casi, Paulina. Aquí está. Bien amarradito. Y nos falta el último, que está al 50%. Bien fácil. Nada más lo vamos a torcer. Y lo vamos a unir. Inclusive lo podemos hacer hasta más pequeño. Mira. ¡Chachará, chachará, chachará! ¡Chachará! Le damos vueltas, 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 vueltas. Y lo que sobra, no le hace, porque lo que sobra lo podemos cortar, amigos. Nada más lo agarro. Y una vez que lo agarré, lo voy a morder o con tijeras o le picamos. A mí me gusta morderlo. Fíjense bien cómo. Ya lo arranqué. Y lo que sobra, pues le tenemos que hacer un amarre, porque como se rompió, pues se nos va a desinflar. Le hacemos un amarre. ¡Ay! No me sale. Ahí está. ¡Chachará, chachará, chachará! Lo acomodamos. ¡Así es fácil! ¡Y mira! ¿A poco no parece un chupón? ¡Ay! Está bien fácil. Acuérdense, amigos. Globos del número 9, 2 del 2, 71. A la mitad y otro al 80%. Y solamente se trata de unir. Y lo podemos usar para decorar. Bueno, este yo se lo quiero regalar. Pues a la hermanita de Paulina. Se lo llevas de mi parte. Sí, gracias. Por nada. Y continuamos en este su programa. ¡El Club de Ronnie! ¡Ay! ¡Adiós!